Hola Hola mis queridos Tauro, ¿cómo están? Bienvenidos a Lucy de Antigua Tarot. Yo soy Lucy y estoy muy contenta que estén aquí visitándome hoy. Ok, entonces aquí tenemos su lectura para el mes de mayo de 2016. Miremos, a ver qué está pasando. Ok mis amigos Tauros, entonces aquí tenemos la lectura para ustedes para el mes de mayo. En su centro tenemos 10 de pentáculos. Esos son ustedes. 10 de pentáculos es la energía de ustedes para este mes. Entrando a su lectura tenemos 6 de espadas. Luego le sigue 2 de copas y 5 de copas. Eso está coronando su lectura. En el centro tenemos 7 de bastos. Su centro, 10 de oros o pentáculos. Y la arcana mayor, la luna. Eso está su centro. Y luego abajo, digamos la nueva fundación, ¿verdad? La nueva base. Tenemos el caballero de bastos, sota de espadas y la emperatriz, su segunda arcana mayor. Ok. Ok, mis queridos Tauros, entonces empecemos con su centro. ¿Verdad? Vamos a ver. Ok, ahí está el centro. 10 de pentáculos tienen aquí. Y pueden ver que los pentáculos o los oros están en toda la imagen. Quiere decir que hay suficientes recursos económicos para todos. Aquí pueden ver la escena de la familia. Ahí están los padres, los hijos, hasta los perritos, los mascotas y el abuelo o abuelita, ¿verdad? O las personas mayores de la familia. Todos están ahí y hay suficiente para todos. Ok, ahora esta carta podría estarles diciendo que es hora de tomar una decisión. ¿Verdad? Que no se rindan. Tengan fe y sigan adelante. Tomen ventaja de una oportunidad que está cabal frente a ustedes. Finanzas, dinero. Esta carta está diciendo que sí, todo va muy bien. Esta carta está indicando que hay estabilidad económica, estabilidad en el mundo material. Excelente carta y es la que tienen en medio de ustedes. La energía que está entrando a la lectura de ustedes ahorita, mis queridos Tauro, es el seis de espadas. El seis de espadas. Esta carta significa movimiento. Puede ser que tengan que cambiar de ciudad, podría ser una época muy turbulenta para ustedes ahorita. Y, como les dice la carta diez de pentáculos del centro, hay que tomar una decisión. Comisión, que no hay que rendirse, seguir adelante. Aquí te está diciendo esta carta, aquí te está diciendo que tengas fe en tus instintos, que confieses en tus instintos y que sigas lo que tus instintos, tu presentimiento te está diciendo. Podrías estar llegando a un fin natural en relación al trabajo. Esto podría significar que tal vez ustedes no están muy contentos en el trabajo. Se sienten que no están recibiendo el apoyo que se merecen. Y por eso es hora de cambiar. Necesitas o necesitan conseguir una situación donde ustedes van a ser felices y van a encontrar ese apoyo que ustedes se merecen. También, la carta está diciendo que recuerden que cambiar escenario puede ser una cosa muy favorable, agradable y hasta incluso beneficial para ustedes. Miremos ahora su siguiente carta, que es el dos de copas. Esta carta es una carta muy linda, muy positiva. Esta carta está diciendo que tu vida está muy balanceada, hay bastante balance en relación a amistades, amigos, amigas, familia, amor y tu vida de trabajo. Que estás en tu zona de comodidad, que estás en tu zona de comodidad, que es tiempo para relajarse y que también es tiempo de estar feliz y contento con lo que tienen. Ustedes tienen, ustedes tienen, ustedes tienen, 10 de pentáculos. Muchas bendiciones ahí. Sin embargo, algo está pasando que no se están sintiendo muy contentos porque tienen, perdón, tienen, este, 6 de espadas. Y del otro lado de tu, 2 de copas, que es una carta muy linda, tienen, es, esta carta, 5 de copas. ¿Qué está pasando, mis queridos Tauro? Que se están desintiendo porque se están sintiendo tristes. Les están saliendo, les están saliendo estas cartas. El 5 de copas, ahí está. Es como un recordatorio. Recuérdate. ¿Dónde estás ahorita? ¿Y a dónde quieres ir? Porque probablemente donde estás ahorita, no sé, no estás muy contento. Y eso, tal vez es, miren, esta carta, 3 copas se rebalsaron. Las copas significan bendiciones, cosas que uno tiene en la vida. Pero atrás tienes 2 copas. Puede ser amistades, puede ser un amor. O sea, tenés estas 2 copas atrás, pero ni siquiera es esta, esta persona se está dando cuenta de eso. Podría estar sintiéndose un poco deprimido o de bajón, deprimida o de bajón, ustedes, mis queridos Tauro. O porque les está saliendo esta carta. Esta carta está diciendo, lo que pasó en el pasado ya pasó. Ya no se puede cambiar. Hay que dejarlo ir. Tener fe y seguir adelante. Ver hacia adelante, ya no ver hacia atrás y ver esas cosas que, negativas que no salieron como querían, que causaron depresión. En relación a dinero, dice que solo se hagan para atrás y no hagan nada. Que se esperen un rato. Y que tomen descanso. Que hagan algo que les guste. Que los va a hacer feliz. Y que los va a sacar de este, de este hoyo en el cual están ahí metidos. También esta carta está diciendo que las cosas probablemente no están tan mal como ustedes piensan o como ustedes lo ven. Y tiene sentido para mí eso porque ustedes tienen dos de copas y diez de pentáculos. Ahora esta es una lectura general. Ustedes tienen bendiciones. Y esa es lo que está entrando. Esa es la energía que está entrando en la carta, en la lectura de ustedes. Sí. Así está. La cosa. Mariposa. Luego, en la segunda columna, ustedes tienen el seis de vasos. Perdón, el siete de vasos. El siete de vasos. Y pues ahí dice siete. Siete de vasos. Aquí esta persona es una persona que no solo es buen trabajador o trabajadora. Pero esta persona también defiende sus ideales. Está defendiendo por las cosas que ha trabajado. Puede ser que ese es el problema. ¿Verdad? Que alguien les quiere quitar eso. O alguien está tratando tal vez de arrebatarles el reconocimiento que ustedes se merecen en relación al trabajo. Y están súper decepcionados. Pero esta es una carta también muy positiva porque está diciendo que ustedes ahorita es el tiempo perfecto para empezar un negocio. Si están, si han estado pensando en hacer un negocio. También ahorita es el tiempo a propicio para platicar con tu jefe sobre algunas cosas que han estado preocupándote por un rato ya. Y que es hora de comunicar claro con tu jefe que tengas confianza en lo que van a decir. Puede hacer que se sorprendan que lo que ustedes digan lo van a aceptar y realmente van a van a darles la razón. La razón y que puede hacer que los resultados sean a gran beneficio para ustedes. Y los va a sorprender porque ustedes no están esperando eso. Entonces está diciendo que se expresen y que tengan confianza en decir y expresar lo que necesitan hacer y decir. Del otro lado de sus diez de pentáculos, mis queridos Tauro, tienen la luna. A ver qué les está diciendo la luna a ustedes este mes. Voy a ponerla para que la puedan ver. Esta carta se trata de sentir confusión y mucha emoción, muchas emociones. Pensando mucho tal vez sobre lo que pasó, sintiendo mucha emoción, tal vez estaban ustedes atados emocionalmente mucho a estas copas, a estas circunstancias, a estas cosas y por eso es que se están sintiendo devastados emocionalmente. Analizando todo, analizando demasiado, que ya solo enfocado en eso, en eso ya no se fija uno en esas dos copas que están atrás, que están llenitas. Esta carta está diciendo que es hora de comprender de dónde vienes y hacia dónde vas. Aquí puedes ver, aquí estás tú, ves, tú eres ese alacrancito que está saliendo de agua, porque agua es emoción. ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? Y la luna siempre es emoción y también la luna alumbra el camino un poco, pero no siempre se puede ver muy bien. La luna, esta carta es seguir los instintos, seguir tu instinto. Ya no es la primera vez que te dicen eso en esta lectura. Seguir el instinto, seguir los instintos, que te va a guiar hacia dónde vas. También, si te enfocas de dónde vienes y hacia dónde vas, todas esas acciones que haces en el camino, que todos esos detallitos y donde se pone uno a analizar mucho y a pensar mucho. Si se enfocan en vez de dónde vienen y hacia dónde van, esos detallitos no van a ser tan importantes y no va a estar toda la atención enfocada ahí en esos detalles que, en los detalles hay cosas que funcionan y hay cosas que no, pero el camino sigue. Eso es lo que esta carta está diciendo. Entonces, que sí están pasando por una etapa emocional turbulenta. Probablemente también en lo físico, en el aspecto físico. Cuando uno se está sintiendo así, la carta te está diciendo, esta carta de la luna del tarot, te está recomendando que no tomes decisiones así rápidas. que te hagas para atrás, que tomes un descanso, si lo necesitas. que pidas ayuda o consejo, que lo busques ayuda y consejo y un guía, alguien que te pueda guiar. Esto es muy importante, buscar esta ayuda, este consejero, consejera, alguien que te ayude a entrar y pasar estos caminos, verdad, donde estás ahorita, también esta carta te está diciendo que te hagas para atrás y mires la vista panorámica de la situación. No solo enfocarse en los detalles y es peor en los detalles negativos. Entonces, esos hay que dejarlos ir, ¿verdad? Pero ver la situación en su aspecto panorámico. No enfocarse, como dije, en esas caídas que tenemos, ¿verdad? Muy importante, eso es una forma más positiva de resolver los problemas. También esta carta está diciendo que tengan paciencia. Que las cosas, que esperen que las cosas se desenvuelvan por su cuenta. No forcen nada, que las cosas se desenvuelvan. Ustedes tranquilos. Perfecto, y entonces ahora en la base de su lectura, vamos a empezar con el caballero de bastos. Este caballero, esta carta significa que ustedes ya terminaron con la base, una gran base o una gran fundación. Ya han, como que han subido la grada o subido a otro nivel más preparado en términos de, podría ser trabajo, podría ser en la vida en general. ¿Verdad? Como uno se maneja en la vida. Las bastos son las cosas que hacemos todos los días para salir adelante. Y que ahorita es el tiempo para seguir para adelante, emprender ese viaje. Si, las espadas que están ahí, que son como emociones, que nos está costando hacer esos cambios. Bueno, si hay que hacer el cambio, hay que hacer el cambio y lo mejor que uno puede hacer es ser positivo. Y aparte de que ustedes están bien, aparte de este cambio que yo creo que ustedes lo están viendo más difícil de lo que realmente es, tal vez, mis queridos Tauros. No sé, sería interesante que me escribieran una nota, un comentario ahí, si, verdad, si algo de esto resuena con ustedes o, me parece pues. Porque tienen diez de pentáculos en su centro y tienen dos de copas. Tienen estabilidad económica y tienen amor. ¿Qué más? ¿Verdad? Entonces, este caballero está hablando de balance, balancear tus acciones, balancear tu energía. Eso es lo que está diciendo. El dinero está bien, salud, familia, todo está bien. Espiritualmente puede hacer que estás buscando nuevas avenidas para desarrollarte más espiritualmente. ¿Verdad? Están muy bien. Nada que no pueden ustedes cambiarlo de una forma positiva. Luego tienen sota de espadas. Esta es una energía joven con mucha confianza, más confianza de lo que le conviene. Y está caballero debajo de ustedes. Entonces, si ustedes están sintiendo con mucha confianza, que controlen eso un poquito. que no, no hay que prometer hacer. Esta carta dice, no hay que prometer más de lo que uno puede hacer. Y también está diciendo ser honesto con uno mismo, con su pareja y su jefe. Y ya van dos cartas que le dicen a ustedes que se comuniquen con su jefe. ¿Verdad? Si tienen algo que decir, que ahorita es el tiempo apropiado para hacerlo. Que asegúrense que las personas sepan, o sea, personas importantes, su jefe, su compañero o compañera, ¿verdad? Que comprendan lo que ustedes pueden y lo que no pueden hacer. Yo vivo cerca donde hay unas rieles de tren y él acaba de pasar el tren, disculpen. Me encanta que pase el tren. Siguiendo con esto, no sobre comprometerse, no sobreprometer. Ay, sí, te prometo que voy a hacer aquello, que voy a hacer esto, que... Y después ya no lo pueden hacer. Hay que ser honestos con ustedes mismos y con las demás personas. Fíjate que no creo que lo voy a poder hacer. Me encantaría poder ayudarte, pero fíjate que no sé, no creo. Que no asumas que lo sabes todo. Que sean un poco humildes. Y que busquen el consejo de personas mayores con más sabiduría. Ya van dos cartas que les dicen eso. Y finalmente tienen la emperatriz. La emperatriz. Ahí está. Y ella es energía femenina. Esta carta significa fertilidad. Fertilidad de ideas y de creación. Del aspecto creativo de uno. De principios. De movimiento hacia adelante. Entonces, ustedes están entrando... Que tal vez tengan que moverse o, ¿verdad? Algún cambio bastante fuerte en términos de tener que moverse. Y aquí están saliendo con la energía de la emperatriz. Que significa mover hacia adelante. Entonces, esta es una carta que tiene mucho sentido aquí. También esta carta está recordándonos que tomemos atención de las mujeres que están en nuestras vidas. Si ustedes son hombres y si son mujeres, que celebren su feminidad. ¿Verdad? Haciendo algo especial. ¿Verdad? Que lo celebren. ¿Ok? También esta carta está diciendo que... Que se cuiden. Que sean ustedes mismos. Que desarrollen su... ¿Verdad? Sean ustedes mismos. Digan la verdad. Comuniquen lo que necesitan comunicar. Todos esos consejos que tienen aquí. ¿Verdad? Y sí, si se sienten un poco tristes, está bien. Pero... Eventualmente uno tiene que levantarse y seguir adelante con la vida. Y que sean creativos. Entonces, mis queridos... Tauros, ahí está la lectura para ustedes. Para el mes de mayo de 2016. Me alegra mucho que me hayan visitado. Espero que tengan un mes de mayo increíblemente divino. Con días de campo, los domingos, con familia y amigos, comiendo comiditas y boquitas ricas. ¿Verdad? Y deseo que me visiten en junio de nuevo, ¿ok? Ahí nos vemos, pues. Adiosito. 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 Adiosito.